La Zona Cero El caso clásico dentro de los episodios asociados al Triángulo de las Bermudas y que está en todos los libros que todos leímos en los años 80, en los años 70 algunos, bueno, con toda seguridad, nuestros buenos amigos, contertulios y caballeros de las ACES, Carlos Canales, muy buenas noches, Jesús Callejo, muy buenas, también lo leísteis en los libros, ¿verdad? Pues sí, es un clásico. ¿Quién no? ¿Quién no? Desde Berlitz, fíjate. Bueno, desde antes de Berlitz. Lo que hace es recopilar unos cuantos casos que según él ocurren en los Triángulos de las Bermudas, después cuando se ha ido analizando uno por uno, empezando por el mar y celeste, ninguno había pasado. Pero como se puede decir rozando, todo rozando. Incluso este caso, este caso que vamos a contar ahora, tampoco fue en el Triángulo de las Bermudas. Exacto, eso es a lo que iba, que ahora todos los que nos escuchan y que leyeron ese libro del Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz y que leyeron otros, algunos más serios, como el de John Wallace Spencer, que estaba muy bien, el libro de lo perdido, mucho más serio y riguroso, por lo menos en las fuentes documentales que utilizó. Pero lo cierto es que todo lo que los que nos están escuchando al otro lado de la radio leyeron sobre este caso, a partir de ahora empezamos a desmontarlo. Sí, la verdad que es un caso clásico, por eso lo hemos traído. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Bueno, sigue siendo misterio. Sí, porque, claro, a la hora de buscar alguno de los buques, de los navíos más famosos que desaparecieron supuestamente en el Triángulo de las Bermudas, no te creas que la cosa era fácil. Bueno, aparte del Mar y Celeste que la dedicamos a un monográfico porque tiene muchísimo misterio y todavía al día de hoy siguen apareciendo noticias respecto a ese asunto. Pero es verdad que de todos los que nos parecía el caso perfecto de desaparición es el del Cyclops o el Cyclops. Nos parecía perfecto por una serie de razones que vamos a dar ahora y porque además fue un desastre absoluto. 309 pasajeros murieron sin que hubiera rastro de ellos ese 4 de marzo de 1918. Y es tan perfecto en desaparición que al día de hoy, fíjate que ha pasado años, todavía no sabemos ni la causa ni el porqué y eso que estamos hablando de una época donde Estados Unidos, estamos hablando de un carbonero de 180 metros de eslora y 19.000 toneladas de desplazamiento, era norteamericano, era una época de guerra, pero en ningún momento hubo un parte de guerra y nadie se atribuyó la destrucción de este carbonero. Es decir, sigue siendo ya digo un misterio clásico y a pesar de que estamos hablando del primer buque equipado con un transmisor y también desaparece sin dar una señal de S o S y sin ningún tipo de elemento que pudiera determinar la causa de esa desaparición. Hombre, evidentemente tuvo que haber un naufragio, pero de esa desaparición tan misteriosa. Año 1918, como decimos, nos situamos en ese 4 de marzo, hemos dado algunos datos sobre el barco en sí y cómo era físicamente, pero ¿qué podemos decir de su trayectoria, de su historia hasta ese fatídico 4 de marzo? Es muy importante porque, aunque para los oyentes, como bien ha dicho Jesús, o para ti o para mí, el Cyclops es meramente una anécdota dentro del mundo del misterio, para la marina de Estados Unidos sigue siendo muy importante, porque aunque luego veremos que hay varias ideas de qué pudo ocurrir con él, es la mayor catástrofe producida en un buque de la Armada norteamericana sin saber la causa, dado que tenía una tripulación de 236 hombres, entre marinos y oficiales, pero llevaba tripulación adicional, pues llevaba pasajeros de Brasil, con lo cual con él desaparecieron 306 personas. Sin saber la causa para ellos, porque por ejemplo no se sabe la causa todavía del Maine. Claro, no, pero el Maine se sabe que fue una explosión, es un acto humano, es un acto humano claro, otra cosa es que puede ser una avería en las máquinas, hay teorías e ideas, pero se sabe lo que ocurrió, se sabe dónde está el Maine, el Maine se ha encontrado, es decir, bueno, además lo encontró Zelisky, la que luego descubrió las ruinas de Cuba. Sí, la ruinas de Zelisky. La ruinas de Zelisky, el hecho es que el Maine es un barco localizado, pasa como el Titanic, siempre se ha sabido lo que ocurrió, hay montones de barcos sobre las que hay dudas, por ejemplo, el más conocido dentro de la Guerra Mundial de la Segunda, no la primera, es el Bahía, un acorazado brasileño que ha fechado y todavía no se sabe lo que ocurrió con él, aunque hay conjeturas muy claras, pero en cualquier caso se sabe que fue hundido, por ejemplo, pero es que del Cyclops no se sabe nada, es decir, nadie puede decir que la causa fue, como en el Maine, explosión interna o externa, aquí simplemente es desaparecido, sin trazas, y como bien ha dicho Jesús, sin transmitir un poco de historia. El Cyclops efectivamente, como ha dicho Jesús, era un transporte de la clase Proteus, eran transportes carboneros o grandes, especializados para transportar en grandes cargas de contenedores, eran cuatro en la misma clase, en la Proteus, y fueron construidos por la Marina norteamericana un poco antes de la Guerra Mundial. De hecho, este fue votado el 7 de mayo de 1910 y fue, entró en servicio el 1 de mayo de 1917 para participar, listo para participar, en el tramo final de la Primera Guerra Mundial, que es cuando Estados Unidos se involucró de golpe, como es bien conocido, el nombre deriva obviamente de la raza de gigantes griegos, de la mitología griega, que podían cargar con cualquier cosa, que eran los ciclopes, exacto, que eran los ciclopes, que el Cyclops iba a hacer. Se perdió, como bien habéis dicho, en marzo de 1918, y la historia, la historia en principio, de lo que ocurrió, no tiene ningún misterio. Él había sido, como he dicho, votado el 7 de mayo de 1910 por William Craman Sons, hijos, vamos, por lo tanto, que era una compañía navidad de Filadelfia, en Bensilvania, y entró en servicio el 7 de noviembre de 1910, llevando como comandante al mando a George Borley, que era un marino de la Armada Norteamericana, y operó en servicio en Atlántico sin ningún incidente. Bueno, no vamos a ir contando la historia con detalle de lo que fue haciendo, pero digamos que fue comisionado, en mayo de 1917, a hacer un viaje a Francia. Esto es importante porque aquí entran las primeras de las personas que luego han tenido que ver influencia notable en lo que pudo ocurrir, porque ya entonces estaba al mando de George Borley, que fue promovido entonces como atendiente, bueno, atendiente de navío, y que en su viaje a Saint-Nassar, bueno, lo que hizo simplemente es retornar hasta los Estados Unidos, y a raíz de ese viaje y del éxito que había tenido, fue encargado o asignado a la División de Operaciones Navales de Servicio de Transporte de los Estados Unidos en el Atlántico. Con lo cual, el encargo que recibió fue dirigirse a Brasil a coger una carga especial que, una vez colocada en el barco, tenía que ser transportada a Maryland en los Estados Unidos. Esa carga tiene una enorme importancia, como luego veremos, para alguna de las conjeturas que existen acerca de lo que puede ocurrir con el Cyclops, y esa carga la embarcó después de haber hecho una escala muy breve en Río de Janeiro, de allí partió el 16 de febrero de 1918, y el 11 de febrero entraba en el puerto de Bahía. Del puerto de Bahía, dos días después, partió con destino a Baltimore. Nunca llegó. Lo importante es que, como ahora veremos, lo que cargó allí, que era un material estratégico de importancia para el sector norteamericano, pudo haber tenido alguna relación o alguna influencia en alguna de las teorías que han intentado explicar de una manera racional qué ocurrió con el Cyclops. Esa carga, esa carga especial que estás diciendo, Carlos, ¿cuál era exactamente? Vanga en eso. ¿Qué tiene importancia? Claro, fíjate que aquí ya entramos en dos factores que acabo de señalar Carlos. Por una parte es el comandante, George Worley, que luego diremos por qué sospechoso, ¿no?, de esta historia. Y segundo, la carga que transportaba. George Worley, bueno, decir ahora una serie de apuntes, pero era un personaje famoso por lo excéntrico. Era un personaje muy taciturno, en fin, malhumorado, raro en sus maneras, más de una vez se extraviaba en sus rutas, hacía rutas incluso fantásticas en busca de lugares que luego no aparecían en las cartas marítimas. En fin, era un personaje no muy recomendable para la marina norteamericana, pero parece que no había otro mejor, por lo menos para ese carguero. ¿Y qué es lo que llevaba? Es decir, este carbonero, cuando recala en Salvador de Bahía, en Brasil, lo que hace es cargar, ni más ni menos que 10.000 toneladas de manganeso de las minas, de las minas que procedían del Amazonas y que luego son cargadas en Salvador de Bahía. Fíjate que el manganeso es indispensable para la fabricación del acero en los cañones. Entonces, por lo tanto, estaba llevando una mercancía muy valiosa en esos momentos precisos, que estamos hablando de 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Exacto. Exactamente. Y, claro, son piezas que hay que unir siempre a posteriori. Claro, pero todos estos datos de contexto son indicios. No, pero es importante, porque además coincide con las ofensivas de primavera alemanas, con la Kaiser Lack, que es la gran ofensiva alemana de Primavera, de principios de primavera, que es la que decide la Guerra Mundial, su fracaso, precisamente es lo que decide la Primera Guerra Mundial. Y entonces, en aquel entonces, el gobierno norteamericano estaba intentando, como cualquier país involucrado en la guerra, acelerar al máximo su producción industrial para intentar desbaratar el equilibrio que existía en Europa Occidental después de la desaparición de Rusia, como dentro de una manera de la alienación aliada. Eso había permitido a los alemanes desplazar una masa enorme de soldados desde el frente del este hacia Occidente, que parecía que iba a colapsar a los secretos francés y británicos. Y es cuando Estados Unidos, envuelto en la lucha de manera definitiva, decide dar un empujo a esa industria para dar el golpe definitivo. En ese contexto, lo que llevaba el Cyclops era fundamental, porque permitía a las grandes acerías de Pensilvania, es decir, de la zona de Pittsburgh principalmente, que era donde iba a acabar finalmente todo este material, seguir produciendo lo que el ejército americano y los aliados necesitaban para darle la vuelta a la guerra. Claro, y era un cargamento mucho más valioso que el oro en ese momento. Por eso digo que eso es una de las pistas fundamentales. Y el hecho es que se le va reconstruyendo un poco todo el itinerario a este buque hasta precisamente esa fecha fatídica, ese 4 de marzo, donde desaparece, ya digo, es una desaparición perfecta. ¿En qué lugar se produce esa desaparición, esa última pista de donde sabemos que estaba? Entre las islas Barbados, es decir, por lo menos sabemos ya que no fue ni en Salvador de Bahía, ni fue en Río de Janeiro, es decir, se sabe que fue entre las Barbados y algún lugar en dirección a Norfolk. Sí, los callos de Virginia, probablemente. Fíjate que lo largo que es eso, por lo tanto es inmenso. Pero fíjate, eso es lo difícil que es el poder llegar a apreciar lo que ocurrió de verdad en un barco, que como ha dicho Jesús muy bien, tenía sistemas de transmisión modernísimos. Pero es que era el primer buque equipado con un buen sistema de transmisión, porque por aquella época todavía las señales de emergencia al SOS tampoco eran muy habituales, de hecho lo hizo el Titanic, había ocurrido unos años antes el desastre, estamos hablando de 1918, donde no, todavía no se hacía con esa rapidez y por lo menos con esa frecuencia que actualmente se hace. Por lo tanto, ni SOS, ni restos, ni botes volcados, ni nada en la superficie marina que pudiera indicar qué había pasado allí. Se había explotado, se había sumergido, había habido un botín, un botín, o había habido... ¿Se había atacado en submarino o algo? Entonces, eso es lo extraño, es la desaparición perfecta, que al día de hoy no se ha podido saber nada. Por cierto, importante, ningún capitán alemán de la Marina Imperial se anotó, por decirlo de una manera, el unimiento. Lo cual, bueno... Bueno, porque podría ser un objetivo, evidentemente. No, no, era un objetivo indudablemente. Era que era un objetivo... Los mercantes eran un objetivo exactamente igual que un barco de guerra, y encima era un barco de la Armada, pero era igual, un día en cualquier cosa. En la primera y en la segunda, cualquier cosa que flotara. Todo lo que flotara. Pero además, fuera enemigo o no. O sea, les da absolutamente igual. El caso es que ningún capitán alemán reivindicó el unimiento, lo cual es también sorprendente, y sobre todo, algunas de las teorías que decía que podía haber sido hundido por... Bueno, había dos o tres candidatos dentro de la Armada Alemana que podían haber hundido al Cyclops, y luego ser hundidos a su vez en el retorno a Europa, tampoco es el caso. Porque, bueno, en aquel entonces los submarinos no operaban en manadas, como en la Segunda Guerra Mundial, era una cosa un poco más, iba a decir, cutre, era un poco más sencillito, y no operaban en aquel entonces frente a las costas americanas, no había constancia de que hubiera ninguno, al menos la zona al norte de Cuba, lo cual lo hacía todavía más sorprendente, porque eso está demostradísimo que un submarino no pudo ser. Y si no pudo ser un submarino, ¿qué hundió? Ah, y aquí entra el comandante. ¿Te acuerdas que decíamos que era uno de los personajes claves? Exacto, George Worley. Claro, entonces George Worley después descubre que sus antecedentes, sus orígenes eran alemanes. Pero bueno, esto ya te digo que son teorías... Claro, pero bueno... Muy fortazos, porque también los arrasas. Pero entonces, claro, la hipótesis de... Trabajando para el enemigo. Sí, realmente tenía un origen alemán, y sabíamos un poco lo excéntrico que era, malhumorado, taciturno, que no tenía una relación con la tripulación, etcétera, etcétera, dice, a ver si este hizo algún pacto secreto con los alemanes, precisamente para, si no vender, por lo menos trasladar todo el manganeso que llevaban a algún buque alemán, y luego, pues, hundir estratégicamente este carguero. Bueno, era una de las hipótesis, y el pobre hombre también, la honorabilidad de este comandante, pues, ha quedado un poco en detrás. Sí, esa teoría que además que se basa en su carácter, en lo que tú has dicho, tiene solamente un medio inconveniente, tiene que acabar con toda la tripulación. Claro. Yo creo que ni Steven siga, vamos. Es que pasara a 359 masajeros. No, es complicado. Dale, vale, ¿no? O sea, con lo cual tampoco encaja. La otra teoría que se barajó, evidentemente estamos hablando de las teorías plausibles, por decirlo así, o sea, descartándolo del treno de las Bermudas, que es un poco lo que hacía Charles Berle, diciendo, bueno, pues, que había fuerzas misteriosas, y qué mala suerte. Le tocó al Cyclops, y ala, y adiós, muy buenas, ¿no? Bueno, pues esa es la hipótesis, que la menos razonable, entre otras cosas, porque tampoco ocurría dentro de los límites del treno de las Bermudas. Ya has visto que el lugar donde desaparece, donde supuestamente es hundido, es tan amplia esa zona, que parece que estaría muy por encima, por lo menos por el norte, de uno de los límites del treno de las Bermudas. Con lo cual también hay que descartar la hipótesis misteriosa en este sentido, ¿no? Aparte ya de que el treno de las Bermudas, muchísimos de los casos ya han quedado explicados convenientemente. La otra explicación, bueno, pues que el peso del manganeso era muy elevado en relación a su volumen, y se piensa que esas 10.000 toneladas de mineral no llenaban toda la extensión de las bodegas. En fin, estuviera mal estibado y el cargamento habría podido deslizarse y provocar un vuelco. Es la teoría de Kusslein, en su libro El misterio de las Bermudas, el treno de las Bermudas resuelto, que sostenía que el movimiento de la carga generó, junto a una tormenta que se produjo en aquel entonces, frente a los calles de Virginia, el hundimiento del barco. Sí que es verdad que en 1968 se hizo una, bueno, se notificó la existencia, 60 millas al norte de los cabos de Virginia, de la existencia de un buque a unos 300 pies de profundidad que podría corresponder al Cyclops. Pero no solo nos ha confirmado, sino que tiene algunos elementos que tampoco parece que sea tan claro así. Pero que supongo que, como en muchos de estos episodios, se iniciaría un proceso de búsqueda porque el material era verdaderamente importante y recuperarlo una prioridad. Se conoce entero todo el proceso. El proceso duró años porque, obviamente, la Marina Americana abrió un proceso de investigación muy serio. Primero, porque se estaba en guerra. Y según no, es que después de la guerra, el proceso continuó hasta intentar averiguar qué podía haber ocurrido. Y las conclusiones no fueron en absoluto satisfactores. Pasó algo parecido con el MEN. La diferencia es que, tanto que el MEN, sabes que el primero que se involucró a intentar demostrar, curiosamente que no fue España quien colocó el explosivo o que no provocó la causa, fue el almirante Recover, propio almirante, que estaba jubilado y se dedicó a esas cosas. Pero, sin embargo, es cierto que en el caso del Cyclops no había un barco que buscar. Es decir, el MEN no se había encontrado, pero se sabía dónde tenía que estar. De hecho, luego se encontró. Aquí el problema es que no había un lugar donde buscar y el campo de búsqueda era demasiado grande. Porque de Barbados a los callos de Virginia hasta la base naval de Norfolk hay miles de kilómetros. Claro. Entonces, es que es una instancia inmensa. Por eso es el caso perfecto de desaparición donde se dan todos los requisitos y donde se presta muy bien cualquier especulación que tú quieras hacer. Incluso ha servido de argumento para una novela. Una novela de esas, en fin, clásicas, de bestseller, de Clive Kassler que se llama Seed Cycle, precisamente. Que, por cierto, empieza la novela con un multimillonario que desaparece en el Caribe mientras está buscando el tesoro de este buque y luego, pues al final deriva por unos soviéticos muy malos, muy malos que quieren matar a Fidel Castro, volar toda la Habana y echar la culpa a los yanquis de todo esto. O sea, que al final, como ves, empieza ahí en la novela con un caso real pero a partir de ahí pues le sirve a este novelista, a Clive Kassler, pues para hacer su derivación de esas argumentales. Es dueño de una de las principales empresas de búsqueda de tesoros submarinos. Eso, pero bueno, que es la novela un poco que sirve como título y como trasfondo pues de este caso real de que acabamos de comentar y donde lo que se podría decir es que el misterio es todo en sí, es decir, porque no sabemos nada. Por eso lo hemos traído a colación que desde 1918 nada se sabe porque de otros sí. Fíjate que el margen este que era muy anterior sí es el barco. Tienes el barco. Claro, tienes algo. Con lo cual tienes la prueba del delito. Aquí no ha habido ningún testigo, nada que flotara, ningún barco, ningún exceso, nada. Y se supone que en las últimas comunicaciones que se daría en vida del barco, digamos, en la ruta del barco. Todo normales, tranquilidad total. Todo normal. Todo normal. Nada, nada. Por eso esto es extraño. O sea, porque si tú vas tirando un poco de expedientes de distintos barcos que han sido hundidos incluso dentro del triángulo de las Bermudas como yo que sé, el Rosalí, el Alanta, el Freya, todos estos tienen algún elemento que nos hace sospechar qué es lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Pero es que en este caso no. Entonces, claro, el misterio es en sí todo de la forma más peregrina que nos podamos imaginar. Pero el hecho es que posiblemente sea un caso un expediente X no resuelve. Lo sorprendente es cómo no quedó ningún superviviente, cómo no quedó una lancha, cómo no quedó un salvavidas, cómo no quedó algo. Se mandó un SOS porque ya se está aburrido. Pues eso está claro porque atravesó una puerta dimensional y está en otro mundo, ¿no? Eso es lo que esperábamos que dijeras. Es que si no, no nos machacan. Esa es la hipótesis de Berlitz. Exactamente, la de Berlitz y de otros. Pero, como ves, no se sustenta. Bueno, en este salvo el pequeñito que no fue en el Triángulo de las Bermudas, por lo menos el misterio sigue existiendo. Como decimos, no es el único episodio de esas características que no ocurrió en el Triángulo de las Bermudas en Mar y Celeste del que hemos hablado en muchísimas ocasiones. Este es el Cyclops. Digamos que tenemos esas otras teorías que no se pueden entrar a valorar y tenemos las entre comillas racionales. Una de ellas es que Alemania de algún modo u otro estuviera involucrado a través del capitán o a través de un submarino que se encontrará por la zona o la teoría que en función de los datos que dais parece la más plausible en este momento, ¿no? La de un desequilibrio en la carga que provocará el hundimiento. Parece ser. Pero que eso tampoco explica por qué no se salvó nadie porque se supone que el hundimiento no se produce de un instante a otro. ¿Y por qué el desequilibrio ocurrió cuando estaba llegando a casa? Y otra cosa más, ¿por qué? Si el desequilibrio ocurrió donde dice Cuse, por ejemplo, que es al lado de la costa de Virginia, no hay exacto nada. No llega una lancha, no llega un flotador, no llega un trozo de algo. No tiene lógica, no tiene lógica. Porque un SOS que ya te digo que en aquella época ya se estaba haciendo porque de hecho ya lo transmitió el Titanic, ¿no? En su momento. Y fíjate que también el hundimiento fue muy rápido, ¿no? Y en este caso, pues como mínimo tardaría lo mismo en hundirse, ¿no? O sea, no se hunde en un segundo tras otro. Por lo menos unos cuantos minutos, incluso horas, para poder transmitir estos mensajes. Y recuerdo que estamos hablando de que estaba equipado con un transmisor. Es decir, que no... Sí que en esa época había otros, en fin, con unas condiciones mucho más lamentables. Sí, mientras se produce el hundimiento hay tiempo suficiente para que ese transmisor tenga algún tipo de información. Queda algo en la superficie porque ni que decimos tiene que ser rastreo a toda la zona para ver si quedaba algo. Es que aquí no hay ni siquiera una botella con un mensajito dentro de la botella. Nada, en absoluto. Por lo tanto, sí estamos no ante un enigma asociado al Triángulo de las Bermudas, por lo menos geográficamente, pero sí que es un... Claro. ¿Qué les pudo pasar a los 309 pasajeros, incluido el capitán, para que fuera un silencio absoluto alrededor de la catástrofe? Recuerda que, desde cualquier punto de vista, esto es una catástrofe del alcance de la del Main, en Muertos, y es un desastre total. Hay episodios de estas características todavía sin explicar y es fascinante que así sea. El Cyclops, 4 de marzo de 1918, con 309 personas a bordo, desapareció y jamás se volvió a saber nada más de ellos. Espero que sí de Jesús y de Carlos. Esperemos, porque no íbamos en el Cyclops. Ahora. Gracias. 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 Gracias.